Lo que estamos viendo es un video de cómo se robaron una moto en la madrugada del domingo y este rodado, minutos después, fue incendiado en el acceso Juan 23. Una cámara de seguridad logró captar cómo un sujeto, acompañado por otro, primero tantea la moto para saber cómo es que está asegurado el manubrio, se retira, y luego de un momento regresa y concreta el robo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!